Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a NNB Fashion. Un día más voy a compartir con vosotros mis vestidos, los vestidos que actualmente tengo. Repito, nada es nuevo pero es de mi colección y espero que os guste y que os encante. Y también espero que ya os hayáis suscrito a mi canal, evidentemente. Si no lo habéis hecho, no pasa nada, aún tenéis tiempo de suscribiros, darle a las notificaciones para que podáis estar al tanto de siempre que yo suba mis vídeos, que os repito que son dos veces a la semana. Y por supuesto, comentar, decirme los vestidos que más os gustan, los que os pondréis para esta u otra ocasión porque me gustaría saberlo. Bueno, entonces, ahora que ya te has suscrito, ¿verdad? Ya te has ido ahí, al botón de suscribirte, vamos a empezar. Hoy os traigo otros vestidos de los que tengo en mi colección. Pienso que cada vez que te compras un vestido, tienes en mente una idea del por qué quieres ese vestido. Tienes en mente cómo te va a quedar ese vestido. Porque tú sabes perfectamente que cuando vas a comprar online o vas a la tienda, tú ves un vestido en un maniquí y dices, wow, a mí me quedaría espectacular. Pero claro, el maniquí es un maniquí, tiene su tamaño, no tiene grasa, no tiene nada, y luego cuando te lo pones tú, pues evidentemente el vestido cambia. Pero igual, tú siempre tienes una idea de cómo ese vestido te va a quedar, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, quiero deciros que también voy a utilizar accesorios. Voy a combinar estos accesorios con los vestidos, dependiendo de cómo es el vestido. Voy a elegir uno u otro, pero voy a trabajar con estos que estáis viendo. Este de aquí es de Aliexpress, nuevecito. Este de aquí es de Select, la verdad que lleva como dos años. Este es de Asos, llevará un año más o menos. Y este último es de Primark, que es el más antiguo. Llevará más o menos unos cinco años. Así que con estos, hoy os voy a enseñar los vestidos. Bien, pues como os estaba comentando, siempre que os compras un vestido, tienes una idea de cómo ese vestido te puede quedar. Perfecto. Pues eso es lo que me pasó a mí con este vestido de aquí. Este vestido de aquí, yo dije, wow, espectacular, rojo. Tiene pequeños detalles, pero es bastante básico, súper sexy y con escote. Este vestido de aquí, tiene aquí como un cierre. A ver, ¿se lo podéis leer? A ver, bien. Tiene un cierre y podéis cerrar el escote para que no se vea muy abundante. Si tenéis mucho pecho como yo, es mejor cerrarlo. Y si no, pues lo dejáis abierto, que hay que enseñar mientras se pueda. Entonces, este vestido es de H&M, lo compré hace dos años. Es la talla 40 y, bueno, es bastante básico. No tiene nada del otro mundo. Sinceramente, no es mi favorito porque tiene un corte que a mí personalmente no me favorece. Pero no me queda extremadamente mal. Simplemente que este vestido sí que va a ser uno de los que voy a poner en Vintage para venderlo. Entonces, no, no, no es de mis favoritos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la idea de un vestido típico... Un vestido tipo sevillanas, a la gente que entiende. Pero que no sea con las bolitas, con no sé qué, que tenga cosas, pero que... Yo tenía una idea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este vestido de ASOS me da totalmente esa idea. Me encanta. I am falling in love with this dress. Me gusta muchísimo. Es talla 12 de UK, es nuevo, me lo puse, o sea, me lo compré, pero al final, ese verano, que fue el verano pasado, no me lo puse. Sinceramente no me lo puse porque no me gustaba cómo me quedaba en ese momento. Había cogido bastantes kilos, ahora es diferente, entonces ahora me lo voy a poner. Y de hecho, ahora que me lo he probado, he hecho... Esto es lo que yo decía. Y me va a quedar mucho mejor dentro de poco tiempo que voy a bajar un poco más mi volumen. Entonces, bueno, pues tiene detalles aquí, tiene dos tiras, esta de aquí y esta que va colgando. Y es también de cruz. En este caso no tiene cierre, pero no es necesario. Y luego en esta parte de aquí, pues tiene un cierre con esta parte que es de mentira, no es de verdad, no lo puedes ajustar. Pero es una maravilla de vestido. Este vestido definitivamente es de mis favoritos. Me encanta, me encanta, me encanta. Y me muero de ganas de que este buen tiempo continúe, porque hace buen tiempo ahora, continúe, podamos salir y me lo pueda poner. Y me muero de ganas de que este buen tiempo. Y me muero de ganas de que este buen tiempo. Es mi favorito de todos los tiempos, ¿vale? El naranja, evidentemente, el naranja es mi favorito, sí, pero este es el queen de los queen, el king de los king, el number one de los number one. The first of the first. Me encanta, o sea, me encanta, me muero de ganas por ponérmelo, me lo puedo poner. La diferencia del naranja a este es que el naranja no me lo puedo poner en todas las ocasiones, pero este sí, este me lo puedo poner perfectamente con este buen tiempo. Yo siempre voy a dar los ejemplos de los hijos, porque yo tengo hijos, pero igual, para ir al cine, para ir de cena, para ir con las amigas, para ligar. Este vestido de verdad va a hacer que haya tráfico cada vez que pases, chicas, es maravilloso. Es de ASOS, talla M, y me encanta, me encanta. O sea, I'm in full in love with this dress. Me gusta muchísimo, creo que me queda espectacular. Y me encanta, me encanta. Yo, yo, no lo voy a, no lo voy a poner a la venta, yo te lo digo, me gusta muchísimo. O sea, me encanta, y luego tiene este detalle, que lo cierras, y queda espectacular. Es que, ¿qué te voy a decir? Queda muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero enseñar este vestido, que yo tenía tantas dudas con este vestido, y decías que no, este vestido no va con mi cuerpo, con mi composición, no va, no va, no va, no va, pero lo voy a comprar. Y lo compré en ASOS, talla 14. Me encanta, o sea, es de dos piezas, este circulito de aquí es lo que separa el top de la falda, es un vestido entero, y es así, por la parte de atrás, claro, yo veía esto en la página y decía, va a ser que no, me gusta, me gusta, me gusta, no, me encanta. ¿Qué pasa con este vestido? Que yo he tenido que hacer un pequeño ajuste, porque al tener pecho, pues era como que demasiado, era como que yo, aquí, venga, ¿no? Entonces tuve que hacer un ajuste, que lo hice en la parte de atrás, aquí, como veis, no se ve, ¿vale? Si lo ves así no se ve, sé coser un poco, entonces hice este ajuste, pues para que el escote no llegara hasta abajo, y al hacer este ajuste, pues el top, el conjunto quedó espectacular, quedó súper bien. Es muy largo, pero también tiene un último detalle que te quiero comentar, que es esta raya de aquí, mira, voy a poner esto aquí, y aquí tiene una raya, ¿vale? Tiene una raya y es súper sexy, me encanta, este vestido me gusta mucho, me lo he puesto el verano pasado una sola vez, pero definitivamente este verano me lo voy a volver a poner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, esto ha sido todo por hoy. Os he enseñado esta vez cuatro vestidos, ¿verdad? Sí. Os he enseñado cuatro vestidos, porque lo que son vestidos así, casuales, entre comillas, no he encontrado más, me suena que tengo alguno más, pero voy a seguir mirando, pero quiero empezar a enseñar los vestidos elegantes, vestidos para salir, para navidades, para una fiesta, para una boda, para un botizo, vestidos para salir. Entonces, en mi próximo vídeo voy a enseñar los vestidos increíbles que he estado utilizando en momentos puntuales y no he vuelto a repetir, porque son vestidos que no, no puedes repetir. También es cierto que os voy a enseñar dos vestidos que son totalmente nuevos, no los he utilizado todavía y os explicaré el por qué, pero los sigo guardando. Ahora, los dos, estos en concreto que os voy a enseñar en el próximo vídeo, no me llegaban, voy a ser sincera, no me llegaban, pero me encantaban, me enamoré de esos dos vestidos y por eso decidí... por eso decidí comprarlos, porque me encantaban, me encantaban, entonces los compré y no los devolví nunca y eso fue el año pasado y hace dos años atrás. Entonces, bueno, vamos a ver, no me los he vuelto a probar, me los voy a probar por primera vez para vosotros en el próximo vídeo, así que no te lo pierdas. Y aparte de eso, pues también os voy a enseñar otros vestidos que me parecen espectaculares, me encantan. Y los voy a enseñar con vosotros. Pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que te hayas suscrito a mi canal, dale a las notificaciones, comenta el vídeo, dime el vestido que más te gusta, en qué ocasión te lo pondría. Como siempre, comenta, suscríbete a mi canal y dale a las notificaciones. Si tú no le das a las notificaciones, no sabrás cuándo voy a subir nuevos vídeos, ¿vale? Entonces, dale a las notificaciones, aparte de suscribirte y de comentar todos mis vídeos. Por cierto, desde que he empezado no le he pedido. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. Dame like si te gustan vídeos como estos, así puedo hacer más vídeos como estos para vosotros. A mí me encanta hacerlos porque, de hecho, así me pruebo pues todo lo que tengo, tengo una idea para ahora, el buen tiempo que viene. Pero también quiero hacerlo porque os guste a vosotros, así que dadme likes, 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 likes a todos mis vídeos. Si no los has dado en los anteriores, vuelve atrás, dale like y te voy a esperar en mi próximo vídeo, que este va a ser la próxima semana. Semana, entonces, bueno, la próxima semana cuando toque, ¿eh? Cuando toque. Esta es la misma semana seguramente. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí, por verme, por suscribirte, por darle likes y os vemos en el próximo vídeo. Bye, chao. Bye, chao. Bye, chao. Bye.